Comprar casa o apartamento, te vamos a exponer ventajas y desventajas de ambas propiedades. Ventajas, el costo de mantenimiento es mínimo. Otra de las ventajas es que si tu familia es pequeña o quieres vivir tú solo, el apartamento es la propiedad ideal para invertir, ya sea en compra o en alquiler. La desventaja del apartamento es que los espacios comunes son compartidos. Aparte también si tienes vecinos ruidosos, pues no te va a gustar mucho el apartamento. Sin embargo, otra ventaja del apartamento es que generalmente están ubicados dentro de la ciudad. Desventaja es que el apartamento no te ofrece mucha privacidad ni la oportunidad tampoco para hacer reducciones o ampliaciones. Si deseas información más ampliada sobre estos temas, no olvides visitar nuestro sitio web www.opicogardens.com También puedes visitarnos en Facebook e Instagram como Opico Gardens o puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 70 80 91 87.